Bienvenidos cocinillas, hoy vamos a preparar una receta riquísima y como es jueves, los jueves toca cocina española. Vamos a preparar unos contramuslos de pollo al horno. Los ingredientes son 2 kilos de contramuslos de pollo, un vaso de vino blanco, un pimiento verde, medio pimiento rojo, una cebolla y media, una cabeza de ajo, dos hojas de laurel, una pastilla de carne, un poquito de sal, un tomate y un poco de pimienta molida. ¡A cocinar! Hemos puesto el pimiento rojo y el pimiento verde. Ahora ponemos la mitad de cebolla en cada bandeja. Yo lo hago así porque así me coge mejor en el horno. Le ponemos la hoja de laurel, la mitad de ajo y la otra mitad. Vamos a añadirle la pastilla de cardo de carne al vino blanco y lo vamos a llevar al microondas por un minuto. Ya se ha demenuzado la pastilla de cardo de carne. Ahora la añadimos al asado. Perdonadme la voz que es que estoy con un resfriadillo. Le ponemos una pizca de sal. Y una cosa que se me olvidó, el aceite. Llega a un vaso de aceite. Vosotros si lo hacéis en una placa de horno o todo, pues ponéis todos los ingredientes. Yo como lo tengo que hacer así porque mi placa es muy poco profunda, pues no me coge. Y la pimienta molida. Ha pasado una hora y lo he puesto a 200 grados. Es que depende también del horno la potencia que tenga. Y mirad ya qué pinta tiene. Lo voy a dejar unos 10 minutillos más. Pues así nos ha quedado. Y ahora voy a probarlo. Que coge un trocico. Está jugoso. Está muy bueno. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Para suscribirte pincha aquí y activa la campana para recibir todas las notificaciones. Y arriba para ver una nueva receta de mi canal.